Partido Nacional Revolucionario Partido Nacional Revolucionario es el nombre con el que se fundó nuestro partido, el Revolucionario Institucional. El PNR logró conjugar a prácticamente todas las fuerzas políticas del país. Ello marcó la conclusión de la etapa de los caudillos revolucionarios, para dar paso a una época de instituciones. Así, nació el Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, como una asociación de partidos y organizaciones políticas locales, regionales y estatales, que se convirtiría en pieza fundamental para la construcción del México moderno. Hoy, una nueva generación de PRIistas comprometidos con el país, y con el proyecto de Enrique Peña Nieto, nos hemos dado a la tarea de trabajar con capacidad, responsabilidad, emoción y audacia, para que todos tengamos mejores oportunidades de desarrollo. El PRI ha acompañado la historia de nuestro país, y con las reformas transformadoras está en su presente, pero sobre todo, está construyendo su porvenir.